Hola Bruno, me cambié de trabajo, ahora tengo un trabajo de constructor, por eso tengo esta chaqueta para que me vean de todas partes y no me atropellen y no me pase nada. Y tengo este casco, por si cae algo en la cabeza, no me duele. Bien, ahora estoy en el descanso del almuerzo y vine a grabarte un video con un cuento, para que lo escuchen y si lo veas antes de ir a acostarte. Se llama el cuento de Brunito el constructor. Hace unos años, en una ciudad llena de edificios gigantes e inmensos rascacielos, nació un niño llamado Brunito. Cuando Brunito era muy pequeño, sabía hacer aviones de papel y muchas cosas lindas con papel. Cuando Bruno creció, su papá le hizo una pieza para poner todos sus aviones de papel y muchas otras cosas hechas de papel. Brunito aprendió a hacer animales de papel, casas de papel y sabía construir muchas cosas con papel. Cuando Brunito creció, decidió hacer una ciudad entera de papel, una ciudad muy grande de papel. Y compró con la ayuda de su papá mucho papel y empezó a construir. Hizo un colegio de papel con mesitas de papel, hizo una cancha de fútbol de papel con pelotas de papel. Y porque Brunito era muy, muy hábil haciendo figuras de papel. Bruno hizo un hospital, hizo un supermercado, hizo una plaza y todo lo hizo de papel. Y le quedó tan bonito que mucha gente venía de todas partes del mundo a ver el pueblo de papel que había construido Bruno. Pero un día Bruno estaba cocinando y se le cayó un fósforo al suelo. Y se empezó a quemar todo. Y llevó el papá de Bruno y lo tomó y se lo llevó y lo salvó de quemarse. Pero todo el pueblo se destruyó. Porque se quemó. Entonces, Bruno dijo, hay que reconstruir el pueblo. Hay que hacerlo todo de nuevo. Pero esta vez lo vamos a hacer con papel de aluminio. Con papel de metal. Porque ese no se puede quemar. Entonces, después Bruno hizo toda la ciudad de nuevo. Y lo hizo con papel de metal. Entonces, nada se podía quemar. Y toda la gente venía de todo el mundo a ver la linda ciudad que Bruno había construido con su papá. Fin. Ojalá que te guste el cuento Bruno. Te quiero mucho y que duermes muy bien. Mañana te tienes que portar muy bien con la abuela. Porque a lo mejor te va a llevar a nadar a la piscina. Acuérdate de estirar harto los brazos y empujar el agua. Empujas el agua para abajo. ¿Y los pies? ¿Cómo se hacen? Así. Acuérdate de llevar al Nemo y ponerte tu máscara con la nariz adentro de la máscara. ¿Ya? Pásalo súper bien con la abuela. Ojalá puedas ver a Lenita. Un besito en la nariz. Quedó más bien. Quedó más bien. Gracias.